¡Ay, hola, mijito! ¿Cómo estás? Hola, mami. Hola, Susana Pérez. Ay, no tengo ganas hoy de discutir contigo, pero estropajo. He tenido una idea que cambiará el panorama cultural y me va a posicionar como la nueva Mark Zuckerberg del siglo XXI. Llevo noches, noches sin dormir, dándole vuelta al proyecto, pero ya estoy decidida a lanzarme de lleno. Qué feliz me hace, mami, ver que todavía sigues luchando por tus sueños. Es admirable, sobre todo teniendo en cuenta tu avanzada edad. ¡Ay, jinetera canaria! ¿Sabes qué? A mí no me vas a complejar con la edad, porque los 70 son los nuevos 20. ¡Apretaste, Susana Pérez! ¿Tú sabes lo que pasa, mi amor? Que hay gente como yo que se siente de 30 y gente como tú que ya están para que las yunquen. ¡Basta, basta! ¡Tengamos un segundo en paz en esta casa! A ver, mami, ¿qué era esa idea que querías contarme? Mijito, es que esa zarrapastrosa que tú tienes como mujer, de verdad que me descentra, me saca de quicio. Alicia, ven acá. ¿Por qué tú no te vas a hacer la comida a tus hijas, por ejemplo? No cocina. Bueno, vete a limpiar el baño, la terraza, no sé, algo. Tampoco limpia, mami. ¿A planchar? ¿Qué es eso? Pero tampoco, plancha. Venga, mijito, ¿qué cosa fue lo que tú viste en ella? Bueno, mira, Alicia, vete a hacer algo que te gusta. Arreglar una tubería, hacerle la vida imposible a alguien. Susana Pérez, lo que tengas que decir, dilo. No me pienso ir a ninguna parte. Mi lugar está aquí al lado de tu hijo, ¿ok? Y además no te voy a robar ninguna idea. Mi vida, ni puedes, porque ni tienes el cuerpo que tengo yo, ni tienes el arte tampoco. Pero esto que les voy a contar va a iniciar una nueva etapa, sin tapojo ni censura. Guau, mami, eso suena súper bien. Cuéntame. Bueno, a ver, cierren los ojos e imaginen. Cuba colonial, la familia Guzmán, Charito, una joven bella, hermosa, preciosa, el señorito Antonio, Tojosa, Liberato. Mami, eso es Sol de Batey. No, mijito, es Sol de Batey, pero con una adaptación sin tapojo ni censura. Estilo OnlyFan. Imaginen a todos esos personajes sin esos trajes tan incómodos y tan calurosos, ¿verdad? Desnudos. Imaginen, imaginen a Liberato completamente desnudo, corriendo por el monte, corriendo, corriendo y exigiendo su libertad. ¡Ah, libertad! ¡Aquí llegó Liberato! Mira, si es que lo pienso y se me ponen los cuellos de punta. ¿Rober? 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 ¡Rober! ¡Responde Ro... ¡Rober! Perdón, Ana. Dime que no es verdad. Dime que fue un sueño, que mi mamá no va a ser un OnlyFan. Por favor, dime eso. ¡Ay, Roberto, no seas cerrado, mijito! Se trata de traer a la actualidad grandes obras de la cultura cubana, pero con una onda mucho más moderna, sin censura, sin tapojo. Sí, sí, Susana, pero respóndeme a esto. ¿Hay intercambio de fluido, pechos descubiertos, restregones y quimbetas? Bueno, sí, pero muy justificados y con protección porque yo no soy una loca. A ver, Susana, yo sé que tú y yo no nos llevamos bien, pero si necesitas dinero te lo puedo dejar. No se trata de dinero, pelo estrobajo. Se trata de romper las reglas, de traspasar los límites, de ser exitoso. Quien no arriesga, no gana, ¿verdad? Y si algo yo he aprendido de este país es que hay que perseguir sus sueños. A ver, mami, no nos apresuremos y analicemos detenidamente la situación. ¿Tú sabes lo difícil que sería reunir a todo el elenco de actores? Además, ¿cómo los convencería de hacer la versión sin censura? ¡Ay, Roberto, parece mentira! Todos son cubanos y no hay nada más fácil para los cubanos que encuerarse y tener... Ok, ok, a ver, ¿y qué personaje harías tú, Susana? Porque el tiempo pasa y estás más para ser, qué sé yo, doña Teresa. Mira que tú eres ruin y netera al revés. Yo fui, soy y seré siempre la señorita Charito Guzmán que se enamora perdidamente del niño Antonio. A ver, ¿y no crees que la gente va a notar un poquito la diferencia de edad, Susana? No, no lo creo, no creo que pueda notarla porque yo me conservo maravillosamente bien. Pero además, para todos esos tan ruines como tú y que se fijan tanto en las cosas, yo tengo la solución perfecta. Voy a buscar a dos esclavos que estén bien buenos. Los voy a poner en cuero detrás de mí a hacer twerking. Y mientras yo hago todas mis escenas en ropa transparente, negra o roja, no sé, no lo he decidido más, en tanga. ¿Qué les parece? ¡Sí!